Mames, ya vente wey, se están poniendo como el mamo Si, que? Como el mamo, esta Si mero me voy a llamar wey Tranquilo, como wey, como wey, como wey No wey, no, no, no GASU madre, pura cara de chang wey Te estoy diciendo, parece pinche marciano Ponte gordo como tu, cual gordo wey Muchos culeros wey, cortale su madre wey No wey, esta bien, yo lo acepto wey, estoy pinche gordo Así me dojo No se ve Bugatti por ningún lado, vámonos recio, guardar A la verga cabrón Vámonos recio junto con toda la cámara, chingar su madre ¿En efectivo o en tarjeta? Calma ti carnal, quita esa calma ti A ver, espérame Perdón wey, perdón wey, se me fue wey Es que estoy preguntando como veo mi dinero y todos me mandan a la verga wey Pero es que me meto y no aparece nada carnal Les recomiendo el hecho del cubrebocas en esta tienda porque el COVID esta bien Pachaba bien burga Hola carnal, ¿qué tío? Aguas Carnal, no te desconectes carnal, no manches No carnal, quita esa madre, quita esa madre carnal Pon esa santa carnal, no mames Charte con esa mierda cabrón, charte, agente fuera cabrón, aquí te espero Ayuda Chidi, calme chidi, calme chidi Ayuda No mames cabrón, ¿cómo le hacías para aguantar eso todos los pinches días? No mames wey, si está cabrón A ver, ahí te va un teléfono wey, me dio dos y yo ni cuenta me dio la verga Así es efectivamente Ahora les voy a poner en mi cabeza que tienen que poner en la nube Ah la madre, es un desmate Están los carteles carnal Por si me preguntabas que pasa con los carteles están carnal Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué te pede, güey? ¿Qué te pede? ¡Súbese el fútbol! ¡Vámonos, carnal, vámonos carnal! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero subete, güey! 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 ¡Qué pedo! ¡Ese güey está agarrándolo, güey! Bueno, pues está caliente el asunto por acá, eh Te estoy diciendo, te estoy diciendo Aquí hay carteles, si hablas carteles, hablas de peligro A ver, a ver, un poste Aquí normal es ver muertos, o sea, si vas así tranquilo ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿Estás bien? ¿Qué pasó, carnal? Estaba buscando para poner el mercinto y abrir la puerta, güey ¿Qué pasa de las… Búsculo de siete, carnal ¡Pero subete, güey! ¡Pero subete, güey! ¡Saludo! 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 ¡Saludos, perro! ¡Saludos! Ese güey debe saber, debe saber dónde está mi tepito, mi tepito querido ¿A poco no, carnal? ¡Ah! 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 Espérate, espérate, se te cayó algo, carnal ¿Qué, qué ves, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Eso, carnal! ¡Venga su madre! ¡Ah! ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¡Qué feo, qué feo! ¡Cálmese! 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 ¡Vamos llegando de viaje! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡A ver! ¡Cálmese! ¡A ver, cálmese! ¡En filita, todo! ¡En filita! ¡Cálmese! ¡Cálmese, cálmese! ¡No, no, no! ¡Cálmese! ¡A ver, vamos a hablar con el jefe! ¡Ay, mamá! ¡En fila! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, a ver! ¡Currujito! No traemos nada, güey! Venga acá, venga acá, venga acá, loco, 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 gorra, ven, 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 gorra, ven, gorra. Tranqui, 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 tranqui. Vení para acá, vení para acá. ¿Quién, quién, yo? Por favor. No hay nada, este no tiene nada. Todo un espato. Me acaban de robar todo mi dinero, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué malo no lo sé, güey? Aquí luego, luego están locos, normales. Estamos en Monterrey o en CDMX? Porque ya me sentí como en CDMX, la verdad. La asaltamos el primer día. Sí, sí, cabrón. ¿Qué buen recibimiento? Yo creo que tú nos pusiste una trampa, güey. No, cálmate, cálmate, cálmate. Yo también me he quitado mi dinero, carnal. ¿Qué rollo contigo ustedes? ¡Ah, qué rollo! Háblame con la verdad, güey. No, cálmate, 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 cálmate. Háblame con la verdad, güey, fuiste tú, güey. ¿Fuiste tú, güey? ¿Dónde te hablan, güey? ¿Dónde te hablan, cabrón? ¿Dónde están hablando? ¿Dónde están? ¿Dónde están hablando, verga? ¿Pingas su mata, pelón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pelo de cálmate? ¡Pinche cabeza de rodilla! ¡Dónde está el peluca, mierda! Oye, se te bugó el pelo, güey. Si te lo pusieron, verga, yo en la gita, cálmate. ¡Ey, ey, no, no, tranquilo, güey, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, güey, tranquilo. ¿Ves qué bonita nave traes, viejo? ¡Del América, papá! ¡Del único, del más grande, cálmate, el más grande! ¡Ah, qué chingos, cabrón! ¡Qué chingos, cabrón! ¡Qué chingos, cabrón! ¡Qué chingos, cabrón! ¡Arriba las chivas, arriba las chivas! ¡A ver, espérate, 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 cabrón! ¡Espérate, cabrón! ¡Espérate, cabrón! ¡Se dice que hay algo a las chivas! ¡La final! ¡Ajá! ¿Quieres saber cuál es la mafia del 8, cabrón? ¿Quién es eso? Sí, 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 güey. ¡Queremos saber! ¡Habla, güey! ¡La mafia del 8 empieza así, cabrón! ¡La mafia del 8 empieza así, cabrón! ¡Solo puche por ahí, po, gordo, la verga es que! ¡Pero es la zurberga, güey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué chingos, cabrón! ¿Qué pasó? Oye, carnal, ¿le molesta si le doy boca a boca? No, güey, dale. Yo le ayudo, carnal, pero no le vayas a decir. Pero con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él. Sí, güey, yo. ¡Otra vez, pero órale! ¡Órale, cabrón! ¡No andas diciendo puterías! ¡Sí! ¡Puterías! ¿Hay puterías no se permiten, carnal? ¡Qué pita, verdad! ¡No mames! ¡Le tocó! ¡Ya, no es cierto, carnal! ¿Cómo crees? ¡Sí, güey! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡No mames, papi, ¡vámonos! ¡No mames, papi, ¡vámonos! ¡Chiquito, no mames! ¡Vá, vá, va, va, ignorándome, va! ¡Vámonos, güeyito, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Escuchen, escuchen, escuchen el poder! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡No mames, papi, ¡vámonos! ¡Chimón, chimón! Desde chiquito, güey, he querido trabajar, güey. ¡Aguaz, carnal! ¡Aguaz, carnal! ¡Aguaz, carnal! ¡Su madre, güey! Perdón, perdón, no sé cómo sentarme aquí. Eh, músculo T, barra, E, espacio C, chéid. O ahí abajo también estás bien, güey. O ahí también estás, ¿te ves cómodo, carnal, eh? Sí, sí se ve cómodo, güey. ¿Qué te hace toda la madre, la data? Mi nombre, mi nombre es Panadero. Mis papás me abandonaron. Mi teneche colado a Monterrey, penejo Xavilla, pinche colado. Me cambiaron mis papás por un poco. ¿De esos, carnal, de esos, carnal, de esos? ¿De los ahorradores siquiera o de los incandescentes? La verdad no me acuerdo, estaba muy chiquito. Me adoptó un señor que vendía pan. Después yo... ¡Que te calles, hijo! Ah, pero... Después, este, pues viví en una panadera. ¡Fájale, bienvenidos a Narnia! 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 ¡Aaah! Ese sea por la huevos, carnal. Aquí tenemos nuestro columpio para los huevitos. ¿Alguien quiere? No, 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 no suena bien. O sea, te agarra de los huevitos, a este rechito, y te cuelgan boca abajo hasta que te desangres. Pero te desvieses la mayor parte del tiempo, ya después te duermes. Aquí van las fotocopias y la lavandería. ¡Ahora sí la vamos, el dinero! A ver, carnal, a ver, a ver, a ver, ya voy a cerrar mis ojos, carnal, porque mañana tengo unas cosas que hacer, pero aquí los dejo con mis canales, son buena onda, ¿ok? ¿Cómo que te vas? Tú no te vas a ir a ningún lado, en primer aviso, si te vas, carnal, te necesito un plumazo. Escúchame, carnal, mañana tengo lo que se le conoce como finales, carnal. ¡Ey, ya la fecha de primaria, cabrón, y mírame dónde le doy! ¡Mañana es el calmero, hijo! Ya le pegó a su mamá, este carnal, le pegó a su mamá, ese carnal, le pegó a su mamá, ese carnal. ¿Te gusta mi PSGamer, papi, la que tenemos acá abajo? Sí, está buena, güey. Bueno, ya no sé si sirva muy bien, güey, pero sí se me va a dar algo. Sí, carnal, trae un Pentium. Sí, te deja el Fortnite de 10, así a 10 FPS. ¡Ah, tú estás la verdad! ¡Ah, tú estás en Pentium 3, ¿no? Sí, güey, parís. ¿Qué es para esta interrogación, carnal, para que saquen la radio? Ahí está, salió el primero, carnal. 7, 3, 5, ¿no? ¿Dicemos? Sí, sí, sí. ¡Buenos días, alegría! Cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué traesitas por sus venas? Al orden, al orden, pal desorden. Cambio, lo escuchamos, cabio. Estamos al lado, estamos al lado, no sean tontos. Ah, perdóname, carnal, eso es cierto. Sí, sigo hablando por acá, ¿qué pindijo? Es ninja, la verga. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo se me ve? ¿Agarras un calzón de esos de que estaban allá, güey, o qué onda? ¿Mande? ¿Agarras un calzón o qué onda, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¡Pusámonos, órale, vámonos! ¡Bua! ¡Vámonos! Se está burlando de mi máscara el cabrón este. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, primo! ¡Ay, vale, verga, no, güey! ¿De dónde, frito, güey? ¿Cómo está? Este, a ver, le tomo el pulso, ¿eh? Me caí de las caderas. Ahí le va, ahí le va, ahí le va lo que pasó aquí. ¡Ah, puto güey, es carabioso! ¡Tócalá! No, no es cierto, no, no es cierto, un saludo allá a toda la plebada. No pasó nada, aquí todo está bien, todo está bien, ¿verdad, señor? Simón, aquí es un oxodio decente, este, y chingan a su madre toda la audiencia que nos está viendo huevos. ¡Así es! Vayan y chingan a toda su putísima madre. Ahí, este, desde la pinche orilla de su puta casa, vayan y chingan a su puta... ¡Ya vente, güey! Se están poniendo como el mamo. ¿Qué? ¡El mamo! ¡Está! ¡Like! Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Adiós! Adiós.